Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este pequeño video es solamente para agradecer a mis nuevos suscriptores Gracias por su suscripción Y de verdad, aprecio mucho esto Y tal vez lleguemos a los 100 muy pronto Mil gracias por apoyarme Espero que sigan aquí Que no se vayan Que aprendemos juntos Y los veo en mi siguiente video Vídeo muy pronto Mañana Bye